Con la posibilidad de familias homoparentales, la sociedad experimentará cambios que sin duda alguna vendrán a transformar la vida tal y como la conocemos, pero esto no tendrá repercusiones que no puedan solucionarse. Entonces hicieron investigaciones longitudinales de más de 10 años, la Asociación Pediátrica Americana, la Asociación Psicológica o la Psiquiátrica Americana, llegaron a la conclusión que no es el género de los padres, sino el trato que se le dé a los hijos lo que importa en la salud o en el trastorno de los niños. La felicidad y bienestar de estas nuevas familias no dependen directamente de sus preferencias sexuales. Efectivamente van a tener problemas, pero lo que importa es que no son problemas que no se puedan resolver, es decir, se pueden resolver. Ahí la voluntad, no de los otros niños, sino de los maestros y de las autoridades, es lo que va a ser importante. Si se aplican y lo ven con naturalidad, los niños lo van a ver con naturalidad. A los ciudadanos solo les resta adaptarse a los cambios, que se viven con rapidez en esta nueva etapa postmoderna. En una sociedad como la nuestra, tan rápida, en una sociedad del conocimiento, en una sociedad de la información, pues obviamente todo se está modificando y se está modificando cada vez más rápido. La estructura familiar lo mismo. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez.